Muchas gracias, presidente. Bueno, primero quisiera referirme al senador Víctor. La realidad es que el trabajo que pudimos hacer durante estos meses se le va a extrañar por parte del grupo. Creo que ha sido una persona que al menos ha estado abierta al diálogo y aunque no coincidimos en muchísimas cosas, me parece que sí coincidimos en nuestro profundo amor por nuestro país. Así que a pesar de que este grupo legislativo tampoco estamos a favor de esta figura con la cual usted va a desempeñar, sepa que a título personal cuenta conmigo y de verdad le deseo el mejor de los éxitos en su estado. De igual forma, al senador May, creo que todas las personas que estamos aquí en el Senado de la República, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en áreas de desarrollo social, sabemos que el trabajo que usted va a desempeñar es fundamental. La aplicación de los programas sociales, trabajar en la inclusión social en nuestro país, muy probablemente sea a título personal de los mayores retos. Así que también le deseamos el mayor de los éxitos para que lo haga de manera prudente, para que lo haga de manera inteligente y sobre todo en beneficio de todos. Y bueno, finalmente a la senadora Delfina, de igual forma le desea a este grupo parlamentario el mayor de los éxitos. Mi compañera también en la Comisión de Desarrollo Social, yo sé que también comparte esta preocupación y que esperamos se vea reflejada en el trabajo de los tres. Muchísimo éxito. Gracias. 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 Gracias.